Un juez federal ordenó al régimen de Donald Trump frenar de inmediato la separación de familias migrantes y reunificar a los más de 2.000 hijos que fueron separados de sus padres en la frontera en un plazo de 30 días. El juez Dana Sabrao ordenó que niños menores de 5 años tienen que ser reunificados con sus padres dentro de un plazo de 14 días y que a todos los menores de edad separados se les debe de permitir comunicarse con sus padres dentro de 10 días. A la vez, prohíbe la deportación de padres sin hijos a menos de que la familia tome esa decisión. En Madrid, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo de España falló este miércoles que 15 separatistas catalanes sean juzgados por sedicción, desacato y malversación de fondos públicos por su campaña separatista. Al rechazar una apelación de los 15, el tribunal sostuvo que el cargo de sedición era suficientemente razonable porque eran los autores intelectuales de un alzamiento que había utilizado el poder de manera injusta. En la valeta Berlín, Malta anunció hoy que permitirá atracar en uno de sus puertos al barco Lifeline, que será inmediatamente retenido, y que varios países de la Unión Europea se harán cargo de parte de los 230 migrantes recogidos por la ONG alemana que opera la embarcación. El buque se encuentra varado en el Mediterráneo desde el jueves pasado, después de que Italia lo rechazase. Su llegada está prevista para las 16 horas, anunció un portavoz de la ONG alemana Mission Lifeline.